En cuanto al centro de salud de la Asunción, sí, realmente es una herencia, si cabe el término, que lo encontramos. Lamentablemente, en la administración anterior se había hecho un paquete de cuatro centros de salud para repotenciarlos, entre ellos Asunción, Aldón Calderón, Jumbe y Juncal, en la provincia de Cañar. Ahora, lamentablemente, el contratista tuvo algún conflicto de incumplimiento, por lo cual entró un tema legal, y ustedes lo conocen más que yo, los temas legales, y mientras no se solvente, no se puede intervenir en estos centros de salud. Y sí, me apena mucho la situación en la que se encuentra el abandono de estos centros de salud, y entre ellos el de la Asunción, que ya lo visitamos. Y también me apena el lugar en donde se está atendiendo a la ciudadanía, pues que es un lugar incómodo, donde estamos no acomodados, sin incomodados, con nuestro equipo de salud, y también incomodando a la ciudadanía en atención. Hemos estado muy preocupados en gestionar que este tema legal, primero, a nivel nacional, se lo agilite y se lo concluya, y luego poder generar los recursos para que se repotencie este centro de salud y se pueda atender dignamente a la ciudadanía. Lo que hemos conseguido es que se lo priorice para el próximo año recursos a nivel central para estos cuatro puestos de salud, que como digo, son de este paquete. Pero sí podríamos gestionar de parte de las GAP locales, de pronto, recursos, como digo, a nivel de instituciones públicas o privadas, para poder repotenciar esos puestos de salud al menor tiempo posible y poder volver a atender en esos lugares. Hay que encontrar una salida, Fausto, sobre este aspecto. Creo que lo más importante nos dio una noticia, el tema del subcentro de la Asunción, que hace tiempo hablamos con Mauricio Cajamarca, no sé si está aquí Mauricio, pero conversamos, hay la preocupación, este es un problema de cuatro subcentros, tres en la provincia de la Azuay, es el uno en Santa Isabel, Abdón Calderón, el otro en Cumbe, el otro en la Asunción y uno en la provincia del Cañar. Pero esa preocupación está ya alertada la ministra, entenderé que Fausto nos traerá una noticia y quizás, Dios mediante, previo a eso, podamos retomar, o quizás no, porque me decía usted que eso tal vez sea en el año 2022 que arranque, ¿no?, para ser un poco concretos con la gente, pero tiene que retomarse la construcción del Centro de Salud de la Asunción. Hablaremos del Centro de Salud para ver cómo han avanzado los financiamientos, porque el Centro de Salud de la Asunción va a ser intervenido en enero o en febrero del próximo año, no ahora, y hemos sido concretos con los tiempos. Por lo tanto, esa evaluación lo iremos haciendo en el marco de nuestras competencias.